Universidad del Fútbol. Estudia el bachillerato, licenciatura y posgrados. Ahora en su modalidad virtual. Más informes en www.ufdvirtual.mx presenta El mejor contenido en redes sociales lo puedes encontrar aquí, en Club Pachuca, Tuzos en Facebook y Tuzos en Twitter. Esto es lo mejor de la semana. Iniciamos con una mala noticia, porque Víctor Guzmán se lesionó durante el partido contra los Tigres en el Volcán, una lesión que lo alejará por lo menos 6 meses de las canchas y por lo cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Centro de Excelencia Médica de Natura en 3 semanas. Por supuesto la afición no esperó para hacerle llegar sus mensajes. Knight, te juro que te amo Pocho, gracias a Dios que todo salió bien. Ahora lo primero es descansar para una pronta recuperación. Lo del fútbol llegará después y estoy seguro que regresarás más fuerte. Y ahí estaremos alentándote como siempre. Cuídate, un abrazo fuerte. Vianey Gómez, que te recuperes Víctor, te esperamos en las canchas con más fuerza que nunca. Y los saludos también llegaron de excompañeros y amigos. Ánimo hermano, regresarás más fuerte una foto cuando ambos jugaban con el Pachuca. Y el mismo Víctor mandó un mensaje por su cuenta de Twitter. Muchas gracias Tuzos, esperemos regresar más fuerte. Mucha fe en Dios, amigos. Muchos saludos. Y por supuesto hubo fechas muy importantes entre semana. Y sigue atajando Oscar Pérez, cumple 45 años y contando toda una leyenda del fútbol mexicano. El arquero de los Tuzos, felices 45 como el vino. Oscar Pérez, mientras más pasa el tiempo, mejor se ve el arquero blanco y azul. Y no nos podemos olvidar de un inmortal de esta institución. Gracias Pablo, tu entrega y dedicación te convirtieron en un inmortal para nuestra historia. Y así te recordaremos. Décimo séptimo aniversario luctuoso de Pablo Hernán Gómez. Si vas a interactuar con nosotros, no olvides poner el hashtag El Único en mi corazón.